Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este nuevo video para seguir aprendiendo un poco más de pronunciación. Pronunciar el quechua es sumamente importante porque si pronuncias bien, escuchas bien y por lo tanto escribes bien y entiendes correctamente el quechua. Por eso en estos videos o en estas clases nos estamos dedicando exactamente al tema de la pronunciación. Entonces amigos y amigas, para empezar nuestro video te voy a invitar a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. También nos puedes seguir por las redes sociales, en TikTok, en Facebook para que puedas seguir aprendiendo quechua. Además de eso estamos trabajando con este libro que he elaborado yo mismo y que nos va a ayudar mucho durante el proceso de aprendizaje del quechua. Muy bien, ahora sí, para empezar vamos a trabajar los fonemas consonánticos aspirados. El gallo está cantando, bueno, está amaneciendo. Bueno, igual, vamos a trabajar los fonemas consonánticos aspirados. ¿Por qué se denomina aspirados? Porque al momento de pronunciar, ¿qué cosa se genera? ¿Ya? Simplemente el aire que sale del pulmón genera fricción en la cavidad bucal. La lengua cierra el paso del aire y gracias a esa fricción se puede generar estos sonidos aspirados. Entre ellos tenemos el sonido PA. Aquí como estamos en la pantalla vemos el sonido PA. El sonido aspirado PA, ¿ya? Viene a ser un labio, digo, o un bilabial. Bilabial. Porque si se dan cuenta, cuando yo produzco el sonido, se produce como PA. El labio superior y el labio inferior cierran el paso del aire y PA. Una pequeña explosión, ¿ya? Importante, no es PA, PE, PI, PO, PU. No, sino sería PA, PE, PI, PO, PU. Como si estaría queriendo soplar. Muy bien, empezamos. Aquí tenemos, mira, fíjense que ya sabemos que es bilabial, ¿ya? Y ya no voy a ir al punto ni al modo, porque ya sabemos que es explicado. Lo que sí voy a ir aquí es directamente al tema de la práctica. Vamos a practicar un poco de silabeo, aquí. Silabeo. PA, PE, PI, PO, PU. Sería la correcta o el correcto silabeo. PA, PE, PI, PO, PU. ¿Ya? Ahora tenemos algunos términos que vamos a utilizar, por ejemplo, aquí. Yo tengo términos, como por ejemplo, el término número uno. Yo lo denomino o lo hemos llamado PUYU. Escuchen bien y repitan conmigo. PUYU. Luego tenemos PATAY. PATAY. PIÑA. 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 Tenemos PACA. 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 Luego encontramos PILPINTU. 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 Polilla o mariposa. POSOCO. POSOCO. Espuma. PAWAY. PAWAY. Correr. PAWAY. Repitan. PAWAY. PAWAY. PALA. PALA. Luego tenemos PIWI. PIWI. ¿Qué es PIWI? Primogénito. ¿Ya? Seguimos. A ver, tenemos más términos aquí. Por ejemplo, encontramos otro. PATA. Puede denominarse el trigo, maíz, reventado. PURU. PLUMA. PURU. PLUMA. Aquí. PARPA. 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 ALA. PARCHA. PARCHA. CATARAT. Entonces, amigos, mira, en este caso, ¿ya? Consideramos que estos fonemas consonánticos aspirados funcionan con las cinco vocales. A, I, A, E, I, O, PU. Y no hay problema. Solo que una técnica es que como si quisiera soplar PA, PU. Ah, gracias a esa acción se produce el sonido. Eso es lo más que se llama. Esa técnica hay que practicar para que nuestra pronunciación sea correcta. Entonces, amigos, llegamos al término de este video y espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video donde seguiremos aprendiendo más, que se llama Más Expresiones. Por ahora, dedíquense a estudiar, a repasar este video y compartir con las personas que están aprendiendo Quechua, que quieren aprender Quechua. Recuerden que aprender Quechua es parte de la cultura, parte de nuestros pueblos. Quechua es parte de la cultura, parte de los pueblos, parte de los pueblos, parte de los pueblos. ¡Suscríbete!